La Cumbia Esta es la cumbia buena que me gusta bailar Yo bailo con la Nelly, la Cumbia en Golija Esta es la cumbia buena que me gusta bailar Y esta es la cumbia buena que me gusta bailar Bart Bailando con la Nale y la Cumbia en Golía. Bailando con la Nale y la Cumbia Bailando con la Nale y la Cumbia en Golía. Bailando con la Nale y la Cumbia en Golía. Bailando con la Nale y la Cumbia.